12. Su nahual o regente es Tlahuizcalpantecutli, señor del alba. Su ave preciosa es el pavo. El 12 representa la organización, la apertura de nuevos horizontes y la trascendencia. Es neutral con los aspectos positivos y negativos del signo acompañante, pero protege contra las malas influencias. Su consejo es recordar y aprovechar la experiencia. El signo de movimiento es el decimoséptimo de la veintena. Su nahual o regente es Sholot, el monstruo. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. El signo de movimiento representa las fuerzas que destruyen y regeneran el cosmos. La voluntad, el carácter y el criterio. La capacidad para dinamizar los asuntos y salir de rutinas y estancamientos. Y el valor para sacrificarse. En nuestra historia personal, movimiento simboliza todos esos momentos en que tomamos una decisión y nos hicimos responsables. Los días en que rige movimiento son apropiados para revisar pendientes y revitalizar asuntos estancados. Quienes nacen aquí son despiertos, activos, valientes, luchadores, capaces de iniciar empresas sólidas, buenas relaciones sentimentales y amplias familias. Tienen una gran capacidad de cambio, adaptación e improvisación. Saben llamar la atención y son reconocidos. Un signo de políticos, maestros e inventores. En el aspecto negativo, los oriundos de movimiento tienden a distraerse, a olvidar, a desistir, a ser volubles, a reaccionar emocionalmente y a sentirse importantes. Consejo Tolteca No te distraigas ni cedas a actitudes extremas, imprudentes o arrogantes. La condición para que tengas éxito es que llegues a ser una persona culta y cultives la humildad.